Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el día de hoy tendremos una edición más del Clásico Nacional, donde el equipo del América se enfrenta a las chivas. Amigos, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el equipo del América vencerá a las chivas. Amigos, como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido, y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal, y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Así que amigos, ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Dominguito Futbolero, Dominguito de Clásico Nacional, y en esta ocasión, amigos, las águilas del América se miden ante el equipo de las chivas, el Guadalajara, en partido amistoso. Así es amigos, aprovechando el parón de la Liga MX, por la fecha FIFA, el América y las chivas pactaron un duelazo el día de hoy, en el cual nos esperan muchas emociones y ya veremos quién saca la victoria. Así es amigos, águilas y chivas se enfrentan el día de hoy, en los Estados Unidos, en cancha del estadio Rose Bowl, en partido amistoso. Después de que ayer se enfrentó la Selección de México a la Selección de Ghana, que por cierto, México terminó por ganar dos goles a cero a la Selección de Ghana, América y chivas se verán las caras el día de hoy en Los Ángeles. Así es amigos, para ser precisos, estos dos equipos se enfrentan en Los Ángeles, California, donde tanto América y las chivas tienen bastante afición. Y bueno, amigos, por un lado tenemos al equipo del América, las águilas vienen de vencer dos goles a uno al equipo de Mazatlán. Chivas, por su parte, viene de recuperarse, y es que amigos, las chivas no llegaban nada bien, pero bueno, vienen de vencer cuatro goles a uno al equipo de Atlas. Ahora amigos, el equipo del Guadalajara, buscará el triunfo para llegar bastante bien a la Liga MX, a la jornada número 13, que por cierto, le toca visitar al equipo de Puebla, mientras que a las águilas del América le toca enfrentarse al equipo de Santos Laguna. Y bueno, este clásico amigos, sin duda, los ayudará a llegar bastante bien a la siguiente jornada. En la tabla general, encontramos a las águilas, como ya se los mencioné, con 27 puntos en la primera posición, mientras que las chivas se encuentran en la sexta posición, con apenas 18 unidades. Y bueno cracks, el partido amistoso entre el equipo de las chivas y el América, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, estos partidos amistosos por lo regular no son transmitidos, pero si tenemos suerte, lo estará pasando el canal 5 de Televisa, y también se podrá ver por el canal de TuDN, y dará inicio a las 6 de la tarde en bastante buen horario, para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like en forma de amor, si ustedes apoyan a las águilas del América o a las chivas, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.